Hola, buenas noches. Hoy es día 81, llegamos con la dieta ya 81 días, ¿vale? Que lo estamos consiguiendo. Siempre os digo lo mismo porque sí, porque lo estamos consiguiendo y vamos bien, bien, bien. ¿Vale? Del día 20 de diciembre. De 20 de diciembre y lo que vamos a comer es una tortillita francesa con champiñones picados, de lata, ¿vale? Los tenemos aquí ya puestos, ¿vale? Los hemos cogido y los hemos picado. Un revuerto o una tortilla, es lo mismo, ¿vale? Va a salir más que nada revuerto, porque tiene mucha cantidad de... Vamos con el cuchillo mejor y así echamos todo. Tiene mucha cantidad de champiñones. Y tiene nada más que un huevo. Vamos a ver lo que sale, jejeje. Vale, voy a coger y nos vamos a ir aquí. Vamos a tener bien el aceite. De verdad, hacer plan que os va a venir muy, muy, muy bien. Porque yo ya me siento, vamos, de maravilla y de atención y todo. Se ve que va para abajo. La otra vez y veía la farmacia y dije, me voy a tomar la tensión, pero digo, uff. No me la tomé y digo, bueno, pues después... Y al final no me la tomé, pero bueno. Perdiendo kilos ya sabemos que va para abajo, que va para abajo la tensión. Lo que va a salir es un revuerto. Pues bueno, pues revuerto. Ya empezaré a hacer vídeos mejores. Que ya tengo la cámara buena. No está grabada con un móvil. Y lo que vamos a tener es ponerla aquí así. Unirse, unirse al reto, que lo vamos a conseguir. Que ya somos 700 suscriptores. Hasta que no tenga mil y cuatro mil horas no me sube para arriba el YouTube, ¿eh? Por eso vamos tan lentito. Que le guste la pimienta, que le eche un poquito más de pimienta. Yo creo que hoy no le voy a echar nada. Un poquito de sal y ya estoy adelante. Mira, que ya la voy a apagar, que ya está hecha. Mira, pues con esto, esto va a ser la cena de hoy. Aquí la tenemos. Rehuerto de champiñones, ¿vale? Lo podéis hacer con champiñones frescos o de lata. Yo lo he hecho de lata. Yo no tenía ganas de complicarme. Lo he cogido, baratito, una buena cena y ya está. El que quiera le puede poner un quesito fresco al lado, que a mí me encantan los quesitos frescos. Un cachito de quesito fresco o de esos de burgo. Y mirad que bueno. Y nada, ya sabéis. Como siempre digo, ¿eh? A por el reto. Siempre a por el reto, ¿eh? Venga, un saludo. ¡Fqueño! ¡Gracias por ver!